es que si me mandas al vire support también me va a bailar por tuve yo voy support pero yo te voy a hacer puro que a ese huey la neta qué hago me pone me pone entre la spa y la pared aviso y support pero con full ks la pendejas y mira el brown way con 10 kills way de aceptar pero con 10 kills y el adc con muertos y la cena guay con 11 10 12 güey no voy a sacar la mamalona güey la mamalona voy a sacar para mí vas a agarrar a mi portero claro loco entonces que van entonces que van que van me dejan me dejan top support y se va a juntar mira vamos a vamos a vamos a vamos a banear en estos celos lux morgana güey luke morgana afuera güey a esta morgana manenas a todos eso se elige a ver y quién vermide entonces pues ya estaba este guadaña no no entonces entonces el cojo y se quedan que vaya a son por güey por eso yo voy a su por aquí en más vaneo a pike nada nada es que uno que será guay banele un yazo guay bane yazo aquí agarra mucho yazo güey yo el morder voy a banear güey yo el morder güey yo el morder güey no güey actual ni lo hubieras ni lo hubieras baneado porque no lo usan estos celos güey estamos en plata plata bronce güey vamos a tener que ir con el brown güey puro ks va a tocarte güey está bien si agarras al brown está bien para que no lo agarren ellos güey porque para que no me quite el ulti de la miss y es más güey voy con ignición güey para robártelo jejeje está bien, está bien yo voy con está bien difícil con sed o con porque es que el brown entre más vida tiene más pega güey vale frigo la fida hey no te vas con curación pinche co no no mami no Ignite vete Ignite Ignite o extensión uno de los dos ahorita te digo ahorita te digo con que es que extensión disminuye el el daño que te hacen güey si pero el Ignite el Ignite lo remata cuando quieren correr güey también ahorita vamos a ver espérame dependiendo de los campeones que agarran espérate déjalo libre déjalo libre si no viste como ayer andaba vuelto loco con Ignite güey no mames güey de los carriles la neta güey ir a Warwick güey a ver vamos a ver quién agarran vamos a ver quién agarran voy con valor no voy con ni con runas voy con runas de tanque güey oye seo seo que vas a ir mid mid si claro te escuchas bien bajito seo la neta güey y bien homosexual güey se escucha güey ha terminado güey con ganas güey para rematar ¿no? oye güey ni que fuera ni que fuera gripa cabrón eso no se quita güey eso no se quita no no se quita no no que fuera gripa cabrón eh a ver este está bien está bien Ignite güey porque traen una Nami que los va a estar curando traen al Warwick la Kali no está bien Ignite está bien güey mientras no le digas EYE no hay pedo güey EYE compañeres ahí me escuchan bien ahí me escuchan bien ahí me escuchan con Lilao güey vas contra contra quién vas güey vamos a ir con la nada más porque extraño la navidad cabrón voy a ir con Caramel contra contra quién va y Lilao güey y Lilao va contra yo voy a llevar Ignite güey porque parece a Kali Top güey a Kali Top güey parece a Kali Top Warwick traemos mejor composición nosotros güey nosotros tenemos mejor composición güey ah entonces que trolle lo que no tenemos son manos papi eso es lo que ocupamos güey manos se la dedicó al CEO güey la neta güey se la dedicó al pinche CEO güey la neta güey pinche CEO güey con razón con razón ya no juega güey está conquistando a la Shakira EYE no mames se queda pendejo güey viste con quien la con quien la engañó también terminó no mames no güey a ver pásalo 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 dice pásalo en el grupo CEO pásalo en el pack pásalo en el pack pásalo en el pack oye viner pásalo en el grupo como si estuvieras pasando el pack cabrón que las pones a que se vean una vez nomás güey a ver explícanos güey que paso ahí la costumbre la costumbre la costumbre el mal pensamiento güey ¿Es mejor el escudo de la reliquia O las hombreras de acero? Oye, parece que Será Big Artop El de tanque, güey El de tanque, creo que es el de la reliquia O te da lo mismo, güey Es que yo no juego super, güey No, no, el de Apen, no, güey El de la hombrera de acero Esa, güey Ah, una hombrera, un hombre ¿Sabe qué hace la ronda del primer golpe o no? Cuando le pegas, güey, después de un tiempo .5 segundos, creo, empiezas a hacer más daño ¿Yo? No, la ronda del primer golpe Después del primer básico, güey, cuando les pase el primer básico Oye, Seo Oye, Seo, ¿no sabes leer o qué, güey? A ver, ¿no sabes leer, güey? Ahí te dice, güey ¿No fuiste al kinder? Ponle el mouse encima y ahí te dice, güey, todo lo que hace Una flojera, güey Una flojera, dice Escuela privada fuiste Escuela de zona de ricos y cueva tienes, güey Que nomás se volvió venezolano y ya se le olvidó hasta leer, al cabrón Un clickbait de esto, Zaffer Aguanta un overgazo aquí, güey No, mames Un highlights, dirás, güey Highlights Pero clickbait también ¿Qué dijo? Un clickbait, dice No, pero highlights son tus mejores momentos, güey Aquí venimos a trolear Trolear Ay, pues va a poner todos los pinche jueves No, aquí vienes por la plástica Aquí vienes a escuchar cómo le van a meter Oye, oye, es cierto, güey Dices, pon los momentos de trolear Pues si trolean toda la pinche partida ustedes, cabrón ¿Eso? ¿Gramos todo? ¿Va a poner todo, güey? ¿Vamos a poner todo? Yo aquí nada más vengo para ver cómo maltrata a Hafer a los demás La neta Cuando hacerme el flameo Luego grita, dice ¿Qué pedo, güey? No, le estoy diciendo a ese güey Ese güey ni escucha, güey No mames Está maltratando al vato que ni escucha, güey Pues por eso, güey Por eso, para que no me reporten, güey Ahí voy, chido Es que la verdad Hay veces que la gente se merece las maltratadas, güey Se las ganan, güey Se las ganan, güey Por ejemplo, ahorita que maltrate Ahorita que maltrate Si escuchan Si escuchan que maltrate ¿Me trato al beater, güey? Es porque se lo merece, güey No, no es por mala onda, güey Bien ganado, güey Bien ganado, güey Gira velo Allá está metido en torre Y no tiene un guard La más probable es que le meta Imploro la Estoy implorando El Ahorita va a decidir Dale, dale, Kog Métale un mordisco invernal, ahí No en torre, no en torre, no en torre No en torre, no en torre Más que no puse el slow, güey Me equivoqué Ay, güey Cuenta con los básicos Trolleaste, ya ves Trolleaste, güey Esto se llama trollear Eh, cabrón Me estás robando los niños Tengo el dedo gordo, güey Le atiné a los dos, déjalo Los botones, güey Pero por lo menos La cuya tiene dos puntos Qué rápido Ah, o sea que no traes el combo, güey No, me subí la donde hubo, güey No mueras, píter La bronca es que traen buen sustento Estos güeyes se traen jungla, güey La neta, güey Ya los van a matar ya arriba, güey A ver, güey Eso sí es un jungla, güey La neta, güey No traigo manada, güey Nada más voy a pushar esto, lea Y me voy para comprar la lágrima El culo No, es cierto, güey Uy, casi lo pierdo, güey El gordete Te lo dejaba un putazo, güey Si lo hubieras pegado No te lo llevabas Pero traías marcas, ¿no? Tenía que probar la minión No se dice lo dejé un putazo Lo dejé un pando, se dice Ay, qué onda con mi básico Ahí voy, güey, tenga tu madre Ahí voy Espérame, Joto Mato ese y nos vamos, güey Bueno, yo me voy Vámonos Brincale, brincale Necesito mana, necesito mana Necesito mana Se murió, güey Trollazos, güey Son unos pinches trollazos, güey Cog Ya te empieza a doler la espalda, güey Ey, hubieras backeado conmigo, güey Ay, ya está troleando al otro lado Güey, güey, güey Tiene que robarse a tus niñas, güey Sí No, pues el chiste era que Que vinieras compradito, güey Alguien tiene que robarse a tus niñas Porque ahorita Ahorita yo ya quiero tradear, güey Y ahorita que yo ya traigo las dos espalda Y la hora y me ya quiero tradear Pero pues no podemos Porque tú no compraste, cabrón No, hasta que sale el 6-9-20-7 Tiene otro lazo, güey Nada más viste dejarlo más gordito Con los 3 niños que le llevas Y hacen pareja la cosa, güey Que no haya desventaja en ningún lado ni en el otro, güey Llévate el gordo, llévate el gordo, llévate el gordo Pucha, 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 pucha Ah, el dragón Ahí voy, hombre No ha vuelto a base Sí, voy, voy, voy Lo hacemos el dragón, eh Lo hacemos el dragón No le hagan caso Yo tiro mi... Con la básica, güey, con la básica Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pégale, pégale, sí, sí, pégale Ahí está, güey Ah, 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 qué pedo, qué pedo Ya nos vieron Seo, Seo, rota, Seo Seo, rota Seo, Seo Pégale al Warwick, pégale al Warwick, pégale al Warwick Toda la reverga, el botón Muerte, muerte, muerte Muerte, 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 muerte Viene, viene, viene Cuidado, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Sí, 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 vamo Vamos a ver a asustarlo Y matamos al Warwick, ¿eh? Sí, y se murió el Warwick Eh, güey, quítate de ahí, Vire, güey Porque te voy a echar blue y te va a matar, güey Está bien, yo quiero un poquito de copa Para hacer maldad, güey Lo único que lamento es que no te pude acercar a ese, güey También lo intenté, la neta, pero no pude Tú déjale Tú déjale las kills al que te va a cargar, cabrón Por eso Yo mero No, Brown Al Brown Oye, güey, ese Pando siempre quiere jugar con los cinco Y no se le hace al Pando, güey Pobre Pando Estaba jugando hace rato Estábamos jugando, güey ¿Estabas jugando con los normales o...? No, estábamos jugando Diablo, güey ¿Qué es eso, Diablo? Diablo Immortal Agárrate ese, agárrate ese ¿De qué es ese? ¿De qué es ese jugueto? Es un MMO, güey, es como tibia ¿Y está bueno? Sí, güey, sí está bueno, güey Sí, sí está bueno, güey Fue en el celular Ah, un putazo Uy, se fue a nada, loco Creo que no le pegó el cometa, güey Porque lo vi salir el cometa y no se murió No le pegó, no le pegó Yo apenas tengo mi ulti, güey Sí, ah, todo bien, todo bien Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hago? Si... No traigo nada Si viajas de puja tanto, te puedo caer Allá voy por botas, güey Cachauro La última vez que viniste, güey Nos morimos los dos, güey ¿Tú? Yo no, güey Yo no morí Me mataron No tenés tantos aires Aguanta, cheo Ya voy Allá voy No, 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 no Ah, esa vieja está muy difícil Es que la Cali está complicado De que la hagan, ¿quién, güey? Ahorita cuando ya estemos en late Un pinche último Eh, acuérdense corta curaciones Coq, primer ítem Y ya te vas a hacer Qué chingados te estás haciendo, güey Cota de espinas Primer ítem, güey Alguien que salga una cota de espinas Para el corta curaciones, güey Ahorita, ahorita, aguanta No, yo estoy en resistencia mágica, güey Porque tengo un... No, entonces el Coq, güey El Coq que sale el corta curaciones Digo, la cota de espinas Espérate, tengo mucha oleada, güey Tengo mucha oleada No, no, no Vente, vente Tengo mucha oleada, tengo mucha oleada Vente, vale, vale No te preocupo Ahorita estas cositas Quieras o no me bajan, güey Mira, ahí viene la otra oleada Yo traigo ulti, güey Le puedo aventarme un minion y... Dale, dale Si quieres aviéntate Si quieres aviéntate ya A la Nami, a la Nami, a la Nami, a la Nami ¿El ulti? Ya me la iba a llevar, güey No, güey, la kill de la serie era mía, güey As, loco, güey Se pasó de lanza, güey Bien dicho, güey, bien dicho Era, güey Era Qué buen español cargas ya, pero neta, güey Loco, yo sí fui a la escuela, güey Yo sí fui a la escuela No, como el Cheo No, como el Cheo Loco, aunque sea Ponguars ahí, no sé Voy por un ping Apenas tengo uno, güey Compra un ping Siempre que regreses a la base, compra un ping, güey Cheo, 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 Cheo No, 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 venimos Aquí está la perra, aquí está la perra conmigo Híjole, no, no traigo espacio Se hizo el 2 versus ¡Iy, no le pegó, güey! Se tampoco van a aparecer Acá se va a morir tranquilo Estaba calculado, estaba calculado todo A ver, cabrón, güey Nos alcancé a ver, güey, juega, juega Ehh, eh, eh, eh Valvario, igual vuelve Ven, 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 ven Ven, 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 ven No, 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 no No, 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 no Voy, 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 voy Eh, traigo Gil, traigo Gil Corre para acá Traigo Gil, cabrón Aquí está, aquí está, aquí está Pága' un putazo, güey Loco, ¿qué modo? Yo traía Gil, cabrón Te hubieras vendido acá Ven, ven, ven Pero pégale, verga Estabas muy lejos, güey, la neta Ahí está tu pinche cortacuración Ese pinche jabón anda vendiendo gente, eh, agua Güey, pues que El chiste es que se muriera Pero la Kim me la llevara yo, güey No el del medio, güey Ya te dije que yo te vengo a hacer KS, güey ¿Cómo quieres que te carguen entonces, loco? Carnal, yo voy a 1-0 Y tengo 5 5 asistencias que son KS, güey 5 KS No se ha hecho, güey Acá está el dragoncete, inga tú, no Con ese mí ya no voy, güey, porque así me mata ¡Ey, agárrate el gordo! Sin vergüenza, güey Voy, 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 voy No, 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 no Pucheo para ese dragón, eh, pucheo para ese dragón Lo hacemos, lo hacemos, trae ulti ya No, empiésalo, empiésalo, hay que forzarlo, hay que forzarlo, güey Nosotros estamos más fuertes Mira, mira, mira La cali está Inga tú, te pegó No, no se va a aventar, güey Ya, pero Warwick Y se lo llevó el Warwick Nooo Ey, Kungla, ¿qué van pedo? ¿Vas a defendir o qué? Güey, no está viendo que está más del dragón, güey Se lo llevó, se lo llevó el Warwick Me lo ganó, güey Malo eres, güey, no está, güey Güey, 0-3, güey, qué pedo Pasó, no, él andas trolleando ahora tú, güey Me he tocado Yo voy 2-0-8, güey Oh, te he llevado, güey, yo llevo 0, güey ¿Cómo puede ser posible, güey? ¿Y en venceros? ¿Y yo? Tú y la hoy, ¿no? Es una máquina de cerca ese, güey, el cojo Y el vider, güey Que no te sorprenda, güey Las higas, mamadas Compa Oye, si vi a la serie, güey, que no tiran a de vida, güey Le pegó el basicazo Sí, güey Se pasó de lanza Para que no se vaya, güey Estoy solo, está solo, güey Está asegurando Kiss, güey, es diferente Un puñetazo, me dio, ¿no? Aquí está Eh, qué pedo con ese, güey No, no, ya, ya, vete, 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 vete Esa torre se cayó Vete, vete, vete Ey, Noel, tú allá, hagan algo arriba, güey Aquí abajo se van a... Se van a llevar la torre, yo creo Tírales ultis, güey, o algo Ah, no traes Ya lo tengo, güey Ves que... Lo hice ahí todo, güey Le damos a ese pincheronito Vider Simón, simón, simón ¿Cómo me dices? Venga, está bien puchado, güey Empuja mucho, va, tonto De por sí siempre se le ha empujado, güey Le encanta empujarse a los vatos del Vider, güey A los vatos la reempuja A los enanitos, güey Checa ahí, checa ahí si no hay nadie Cuidado, cuidado, cuidado Porque el Warby puede estar aquí, güey No tengo que ni vengas, güey Nooo, pagaste la cupe Rúbate pa' atrás ya Sí, se la quería dar a ese, güey ¿Le hubieras dado la Nami, güey? ¿La tenías ahí a un lado? Espérate, porque... Espérate, ahí viene Warby Ahí viene Warby, viene Warby Viene Warby, viene Warby La verga, voy a mid Está Warby aquí, eh Eh, está aquí Voy a mid, voy a mid, voy a mid Bueno, no, 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 no Ale, Kog Un ulti, un ulti, flasheo Un ulti, flasheo Un ulti, flasheo Pero, perra, güey Eh, cántela, sí Que estaba dentro de la torre, güey El ulti tiene más rango, güey No, mame, el ulti tiene más rango, mire Tú, Kog, el ulti tiene más rango No, mame, güey Joder, las bolas Ay, Popin, ay Saku, mire, Saku Es el Kog, güey Toda la pinche Sku está fallando, güey Nada más las tengo guardadas para el KS, güey Lo dirá de broma, pero sí, güey Así es de troll este cabrón Bueno, puse que fue de broma, güey Pareciera, güey Se ríen todos ustedes como si fuera broma Pero yo lo conozco, güey, no es broma Pero yo sé que lo dice de verdad Yo sé que es cierto, güey Vente, 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 el Sky Vente, 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 vente Vente, vente, vente No veo, no, y dame visión Dale, no veo, aviéntate, Noel Está farmeando, tranquilo Ven, 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 ven Si no entra, si no entra Si no entra, déjala, déjala ya Pumamos torre, pumamos torre Nomás espántala Píjala, verga Pinchica S, güey La cali, ni la viste y la desapareció La desaparecí yo, güey No te vaya a envolver Eh, no está el Veigar, eh No está el Veigar Yo estoy haciendo la partida Dale, güey, porque ya me empezó a leer la espalda Cargando aquí al Kog, el Beater, güey Hay que ganar ya Eh, viene para acá el pinche No, pero si tienes un Tienes un super soporte, güey, aunque está 2-0-10 Ah, yo lo vi Dragón, dragón Dragón, ¿dónde está? Pero porque yo los estoy matando, güey Ah Porque está haciendo mejor O que si se cae, güey, no mames Tienen bien hinchado al pinche Warwick No mames, me va a los 3, güey ¿De qué chingados hablas, güey? No, güey, mejor de yo No, güey, no más me brincó Me mató el vato, güey Güey, va a los 3, güey Me brincó, güey Me mató, güey Me viní hinchado Viní hinchado Dice, va a los 3, güey Viní hinchado Ay, güey, no Oye, tú pinche Noel, güey Nos tumbaron, güey Nos han tumbado todos con los heraldos, güey La tumbaron 2, ya sé, güey 3, las 3 con heraldos, es cierto Sí, güey, ya supe, güey El no dice confirmó Sí, tienes razón Ah, qué creíste Venga, dale, dale Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven La madre Va a tumbar esta Abajo va, abajo va el ceo, güey Ah, pues ya la tengo casi De, casi tumbada, güey Mira, mira, si no venimos No tumbas, güey No mames, güey Métete, métete, métete Casi prácticamente está deshecha, güey No mueros Agárralo, güey, ahí Oh, qué buen Qué buena, güey Cásse, 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 cásse Fuga, 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 fuga Ah, puta madre Ya se llevó una Ya se llevó una En mid, en mid, en mid Voy en mid, voy en mid ¡Wey! Que quita esa madre Mid, 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 mid Mira, necesito llevar lo mismo Necesito llevar lo mismo Ah, puta madre Eh, la Kali está aquí, güey La Kali está aquí, la Kali está aquí Pero aquí están, eh Dale, dale, aquí Dale, aquí Voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás Mira, viene la serie por atrás, eh La serie viene por atrás, güey Viene por acá la serie ¡Ulti! ¡Ulti! ¡Pum! ¡Eso, papá! ¡Mérdida! ¡Ándale! Ah, pero así les bajamos un chingo Para que SEO hiciera KS KF 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 Lo único que sirve el SEO, güey Como que mata el condenado Dale ninguna Vámonos, ya Ya otra humana Uh, que nada más ¿Por qué él dice se van, güey? Sí, güey Ya otra humana Vámonos ¿Quién es tu carry, papá? ¿Quién es tu carry, loco? ¿Quién es tu carry? ¿Quién es tu carry? No, dime Ah, ese pinche Brown, güey ¿Quién es ese pinche Brown? El Corky Es Corky Hombre, ese Corky, güey Es una amenaza el Corky No, es cigerito, güey Ok, te va a coger, te va a coger, te va a coger Para allá, eh Que te vayas, Corky Chécate, chécate el red, chécate el red Sí, ahí está el red, ahí está el red Se lo va a hacer, se lo va a hacer, eh Voy, voy, voy Ahí está la Kali Aquí está el Warwick, aquí está el Warwick Cuidado, güey ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, nele! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de la chingar! ¡Allá voy! ¡Ah, manche! A los dos se los van a chingar, güey ¡A los tres, güey! ¡Ay, ay, ya voy! A los tres, güey Llego el guadaño, al guadaño ¡A los tres, güey! ¡A todos, güey! ¡A los cuatro, güey! ¡Miradlo, miradlo! ¡In el otro, iré el otro, iré el otro ya! ¡In el otro ya! ¡A gusto! Ahí es lo que me puso por aquí Es para poner interesante la partida Ah, a veces es que vamos Cuatro diferencias, güey, deben ser 18 Apenas vamos a emparejar A ver, a ver No, no, no El problema es que Los únicos que traemos kills somos el CEO y yo, güey ¿Y yo? Ah, a ver, ese pinche Brown Es que muchos KS me están haciendo, güey Si no, mira, yo hubiera terminado la partida Falla la Skull, loco Dragón, 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 dragón Dragón, dragón, trae paquete el Corki No, ven, trae un paquetazo Están los portales, Hextep portales Uy, papá Uy, papá, ya ves, te dije, güey, que ese pinche Es una amenaza, güey Agárralo, agárralo, agárralo ¿Qué brincon? ¿Qué pego es esa perra? La matas, sí, flasheó, síguela, síguela Síguela, entretene Ah, ya se murió Bien Aquí está el pinche Warwick Ahí llevó el pinche Ey, la Calix está atrás Sí, Jarvan otra vez se la llevó No la llevó a nosotros, ¿no? A tu estilo Vergara No, yo Ah, el dragón y la muerte Oh, Miss Horton, güey, bien brava, güey Como si estuviera con qué Mame, güey, no hay que ya Como si estuviera subrun, güey, la neta Como si estuviera mamadísimo, güey, se aventó Es mío, es mío, es mío Y se murió Ande, perro Está loco, güey ¿Cómo te la va a llevar, güey, si va a 0.5, güey? Jajajaja Jajajaja De eso lo esperamos al video, güey F***, man, f***, 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 f*** Yo voy a mirar nada más, ¿eh? Se ha murió, se ha murió Yo voy a mirar nada más, a ver qué pasa ¿Qué pasa? Perro Venga, su madre Hombre, vámonos, güey, vámonos Bien, bien, bien Deja que los... Me encerraste ahí, güey Deja que los troles se mueran Que los hinche, Diza ¡Ay, no! ¡Ah, güey! La bronca va a ser... ¡Ahí va a Loviz! ¡Ahí va a Loviz! ¡Ahí va a Loviz! ¡Adiós, Loviz! ¡Adiós! La bronca va a ser, güey Escuché Pando, escuché Pando La bronca va a ser matar al Warwick, cabrón ¿No escuché el Pando? Te traigo una cotona La bronca va a ser el... La bronca va a ser el... No, 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 yo podía matarlos, solamente quería... Quería ver qué podían hacer esos... El Warwick con la Nami está aguantando mucho, güey ¡Ey! A ver, dejen de trolear, güey, vamos a perder la partida, dejen de trolearlo, güey No, es cierto, fue el Ranked Ya, güey Ya, Virer Virer Róbate una kill, güey, aunque sea, Virer, ya, güey Ah, de verdad que es Ranked, ¿no? Uy, verdad El Ranked, güey Ni me acordaba hasta ahorita que dijo el Huffer de ponernos serio Es cierto, el Ranked Ahora resulta... Ah, es que como no sabía, estaba jugando pa' lo pendejo No me acordaba, güey Oye, sí Así juegan, no se hagan, güey ¡Dale, dale, dale, dale! A ver ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Necesito bajar, bajar a ese pinche Warwick, güey Aquí están Warwick, la Corki, todos están aquí, güey Sí, es que este es el arma pa' nosotros, cuidado, aunque todavía falta, pero hay que tener cuidado con ese dragón ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Quién es la perra? ¡Para esa perra desgraciada! ¡Gíralo, por fin, güey! ¡Hijo de la chingada! Es mío, güey Tengo que llegar yo, güey, para poder matar al pinche Cali, güey ¿Para poner oro, no? Pues sí, güey, no mames Media partida, güey, no pueden, con la pinche Cali tengo que llegar yo ¡Voy a top! ¡Hijo de lo que nunca debí salir, güey! Calma, te pinche Corki Venga, eres un peligro, Corki ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí va el Warwick, mira! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡La bronca es que creo que no me lo hago, güey! ¡Corre, miss! ¡Corre, miss! ¡Córre, miss! Ya, ya, fui, ya, fui Bueno, trae buena vida, así que no va a ir tan rápido el lobito ¡Corre, corre, corre! Trae mucha vida, ¿no, güey? Trae mucha vida, va a ser un rey arruinado, güey Va a estar aquí arvido, este cabrón Y luego a su pinche brinquita te estunea bien perro, güey ¡Ey, el dragón un minuto! ¡El dragón un minuto, güey! ¡Uf, qué me haré, güey! ¡Haceme collector, güey! ¡Hazte hombre, hazte hombre, happy! ¡Hazte hombre, dice! ¡Hazte hombre, dice! ¡Ojalá fuera tan fácil como ¡Ojalá fuera tan fácil como venir a la fuente! ¡Quiero ser hombre! ¡No mames, güey! ¡No tan fácil, güey! He luchado toda mi vida con eso, güey ¡Toda mi vida he luchado con eso, güey! ¡No, no, no se quita solo! ¡No es gripa! ¡No es gripa, güey! O sea, ni que fuera nomás aventar oro en la fuente ¡Órale, güey! ¡Ponme unos huevitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no, güey! ¡Ojalá, güey! ¡Ojalá fuera así! ¿Vienen para dragón seguro? ¡Sí, güey! ¡Es que ese dragón es importante para nosotros! ¡Ellos no nos lo van a querer dejar! ¡Voy con el paquete, con el paquetazo! ¡Ahí vienen, mira! ¡Este... ¡Ahí no tienen visiones! ¡Aquí no tienen misión! ¡Ven, ven, 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 Brown! ¡Necesitamos que pares al Warwick, güey! ¡Párame al Warwick nada más, güey! ¡Es todo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ven, espérame, espérame, espérame! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres, dos! ¡Ya está! ¡Ve lo que aguanta, güey! ¡Hala! ¡No! ¡Maldita Nami, güey! ¡Ven, ven, dragón, dragón, ya! ¡Dragón, ya, dragón, ya! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Apenas tenia el tiro! ¡No va a venir! ¡Está bien madreado! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos con el Ceo, vamos con el Ceo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Continúale, continúale! Ahí está la Kalei, ahí está la Kalei Eh, mid, 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 alguien puede ir mid Mira, güey, se está un golpe, ¿qué pedo? ¿Por qué no le han pegado a esta pinche torre, güey? Mira, güey, tengo que llegar yo a madriar ¿Por qué acabamos de llegar apenas, güey? Ahorita salimos corriendo de ahí Será por eso, ¿no? Acaba de ser collector, güey Estaba pensando en el re arruinado, pero... Debería tomar el re arruinado, güey, ¿no? El broma era el re arruinado, ahorita dice Y troll Es que quiero ver que se va a hacer aquí, güey Va a soniarlo rápido, güey Creo que se va a hacer el cercenador divino, güey, yo creo Mira, ya se movió, güey No, güey, ese pinche veiga está muy mamado ya Así lo tienes, güey Así lo tienes, güey ¿Te la mamaste un chingo, cabrón? Chupado lo tienes, güey Mojado, güey Qué romado está ese, güey Deshidratado, güey Deshidratado, güey Ulti, ulti, ulti Eso, 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 papá R era lo que me bajó el Veigar, güey Con la R, güey ¿Lo que te bajó quién? ¿Viste eso, güey? Mitad, güey, de la vida me bajó con la pura R el Veigar, güey Pinche Troll ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca! ¡Tú! ¡Ahora corre! ¡Brinca, brinca, brinca! R, bich Ah, mamá Bueno, a ver, estuvo bien, ¿no? Bueno, tres por tres no estuvo también Serré arruinado Yo también Poco de sustento No traigo botas, güey ¿Por qué será? No traigo botas, dice No traigo botas, güey No lo puedo creer, güey Minuto 30 y no traigo botas, güey Qué feo El pinche A la mierda, ya nos metí ahora troleando, güey No mames, güey A la madre Vámonos, vámonos a la cocina, güey Vámonos, vámonos mejor Media hora sin botas, güey Qué pedo No se ocupan, güey Y parecerá broma, güey, pero Todas las partidas que juego con el Víder, güey Le digo que se haga botas de segundo ítem, güey Botas de segundo ítem, güey No, güey, no se las hace, güey A lo más que llegue, güey, en toda la partida Botitas cafés, güey Y ya Le gusta andar descalzo al cabrón Con eso de que vive allá en la sierra, en Oaxaca, güey Le gusta andar descalzo como los inditos Es tricky, es tricky Es tricky Es tricky Es el hijo de su puta madre que no me deja nada de la pinche Yo no, güey Desde qué rato no me hago nada, güey Yo El CEO, güey El CEO, güey No, es el CEO, güey No puedo comprar ni madre porque no tengo oro, güey No puedo farmear, güey Están todos en mí Váyanse, 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 váyanse Aquí, aquí, aquí Voy, 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 aquí, aquí Sandwich, sandwich, sandwich Sandwich Dale, dale, dale Ulti, ulti, ulti Ulti, perro, ulti, perro Andamos, güey, beso, güey Beso, perro Eh, viene Warby, viene Warby, viene Warby Cuidado, 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 cuidado No se va a aventar, güey No se va a aventar No trae daño a esa vieja Estoy yo, güey, no se va a aventar No se va a aventar Que pushara, que pushara, que pushara No mames, güey No mames, me mató el Beigar, güey ¿Vos no traes botas, güey? ¿Cómo no te va a matar? Ahí está el pinche Beigar No, no ¡Y mamaste! Me regalé, ángel Espérate, espérate, espérate Vamos, yo traigo un ulti, güey Yo traigo un ulti, los desaparecemos, güey Nomás ocupamos que entre Yo no traigo el mío, yo no traigo el mío, güey Y anda empujando a Midas Empuja, empuja, empuja Ahí está el Beigar, eh El Beigar destaca en Midas No, ya no trae ulti, ya no trae ulti Vamos, vamos Yo los desaparezco Necesito que inicie el... 7 segundos, 7 segundos, 7 segundos Te dije, güey Te dije que los desaparecía, güey Allá vuelve a llegar, eh Allá vuelve a llegar Sí, aquí está, aquí está, güey Pero no se van a meter, güey A mí, güey Con lo que me mató, güey Lo alcanzé a matar, güey Vamos, vamos, vamos Un Braum, güey Hizo un Braum, güey El Braum, el Braum Ya se está haciendo velocidad de ataque, güey El Infernal Seo, 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 seo El Infernal, cabrón El Infernal, güey También le hago yo caso a un El Infernal Ancestral, cabrón Ah, ese verga El Infernal Yo no traigo nada Para pegarle, güey Toma es mi beso Amigas mamadas Eh, ahí va el Warby, güey Enojado, güey Yo no traigo nada Yo nunca agarro estos pinches portales, güey Se nota que no juego, güey Nunca agarro estas ondas, güey Ya, tírale, 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 tírale Ya, yo ya no los conozco, güey Y ya para qué llegas, güey Ya ganamos Ahí en base, güey Ahí en base, güey Ni siquiera dijo ahorita vengo, güey Ni me di cuenta Ni me di cuenta Que había un daño menos, nada Creo que nos iba mejor, güey Ah, no, güey Yo creo, güey Porque nomás me fui Ya tumbaron dos, este Dos inhibidores, güey Oye, Dente Hay que emparejar esto, güey Que tomen dos nuestros Que tomen dos nuestros Desde, desde ¿Cuánto tienes que te fuiste, güey? No, yo no me di cuenta Como Como me llamaron Desde el minuto 30, güey Que andaba chingando Que no tenía botas No mames, güey Yo no me di cuenta, güey Que te había sido, güey Te acuerdas que estaba chingue, chingue, güey Yo no tenía botas Pues igual Eh, ríndase, 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 ríndase Ríndase, ríndase, ríndase Vamos Ríndase, ríndase, ríndase Ríndase, sí, sí, sí Ríndase, ríndase Ríndase Ríndate, güey Ríndate, ríndate Ríndate Ríndate, ríndate Ríndate, ríndate Ríndate ¡Suscríbete al canal!